Y dime si con besos arreglamos Si buscas quien te haga arregla la mano Baby yo estoy aquí Yo te quiero pa' mi Y dime si con besos arreglamos Si buscas quien te haga arregla la mano Baby yo estoy aquí Yo te quiero pa' mi No te supo amar, bebé no lo sé así Tienes el corazón, nadie esperando Baby que hay pa' mi Si pierdo el tiempo porfa dime chori Solo así de la mañana yo madrugo Por tus besos Las ganas que tengo De tener tu amor y todo eso Besote que estoy esperándote Entiendeme, me la paso imaginándote Cómo sería estar contigo un momento Y dime si con besos arreglamos Y dime si con besos arreglamos Si buscas quien te haga arregla la mano Baby yo estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Y yo te quiero pa' mi Y dime si con besos arreglamos Si buscas quien te haga arreglamos Si buscas quien te haga arregla la mano Baby yo estoy aquí Yo te quiero pa' mi Yo te quiero pa' mi Quiero conocerte en tu presencia a perderme No sé si me acompaña la suerte Pero dime si hay Hay espacio pa' mi Yo tengo dinero Pero amor si Si te voy a dar Llevarte al cien Dime si te interesa bebe Que llevo tiempo yo Preguntando por ti Por estar el hecho de verte sufrir Bonita yo no entiendo por qué sigue ahí Creyendo una mentira y no te hace venir A los lugares que contigo venció hoy No hace falta fumar Si quieres subir ¿Qué pasaría? Si te paso a buscar Baby unos dos días Hablamos de la edad baby Así no se olvida Y con besitos pa' que piensen bien todo el día Y dime si con besos arreglamos Si buscas quien te haga arregla la mano Baby yo estoy aquí Yo te quiero pa' mi Y dime si con besos arreglamos Si buscas quien te haga arregla la mano Baby yo estoy aquí Yo te quiero pa' mi No te supo amar Baby él no lo sé así No satisfaces na' Como te gusta a ti Tu fantasía cumplió Y lo malo lo dejamos hasta aquí